Todo de la mañana al día de hoy, señoras y señores, ya están acá los soneros con zumba y todo, pero tenemos una nota especial que le vamos a hacer para todos ustedes, esos pasos sensuales, sexys, aquí en Noticias de la Mañana. Ya venimos. Romper la monotonía no solo tiene que abarcar la realización de fantasías o situaciones extremas, vale mucho también la creatividad y la atención que se aplique al momento de sorprender a nuestras parejas. En este caso, el baile es un arma que nunca falla. La historia de la humanidad está llena de bailes sensuales, de los cuales podemos nombrar la polémica lambada, el pasional tango y la pegajosa zamba. Aunque se necesita técnica para bailarnos, no debes de ser un experto para demostrar esa sensualidad e incluso puedes hacer un gran show con elementos que puedes tener en tu propia casa. Aquí en Noticias de la Mañana te daremos una clase magistral. Y aquí estamos en el pasito de la mañana con nuestros chicos que nos vienen a enseñar cómo bailar, un pasito sensual, pero con algunas cositas en la casa. ¿Se imaginan un baile sexy con un escobabero, mi tocaya? No sé cómo es eso. Tú eres la experta, por favor, cuéntanos. Hola, muy buenos días a todos. Qué rico regresar a mi casa, RTS. Gracias por la invitación. Ok, sí, mira, hay muchos instrumentos en casa que podemos usar para conquistar a nuestra pareja. Así que hoy voy yo a trabajar con lo que es la escoba, la escobita. Así que yo... Pero no solamente se puede trabajar con la escoba, Juan Carlos, también bienvenido. Acá estamos contigo. Justamente tenemos una silla. Claro, claro. Gracias. Bueno, buenos días a todas esas damas de casa y también los caballeros que están en casa. Mira, vamos a hacer algo. Mira, nosotros, nosotros también tenemos nuestro lado sensual. Vamos a hacer algo ya. Vamos a darle inicio a esto para coger sabor. ¡Por favor! A ver, vamos, vamos, por favor. Miren, normalmente la mamá de casa está así, ¿no? Sí. Exactamente, barre, que barre, barre, que barre. No. No. Por favor, Juan Carlos, sientes. Ahí está el esposo. Por favor, bonita. Ahí va. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, Dios mío. Dos y no, facilito, ¿eh? No tenemos. Sí, dos tenemos. ¡Y no tenemos! Veo, se transforma. Qué vence, qué actitud. La verdad es que no importa, o sea, es el... ¿Quién diría que con una escoba puedes sacar esta? No sé, eso que no hice apasionada. Y eso que no hice la parte de... ¡Ay, está abajo sucio! ¡Por Dios, bendito, señor! pero mira mira aquí viene algo no y se te cuento para que sepan los cuando tú ves a la dama haciendo este tipo de bailes cuando tú tienes que preguntarle bueno qué quieres mi amor yo quisiera como que hacerlo diferente qué pasa cuando ustedes nos bailan a las mujeres a ver voy a enseñar una previa antes de que pongan la música y sacó acompáñame pero usted sabe que pasa la puerta del hogar y alcanzar sólo es afuera porque camina normal a su casa buenas tardes y buenas tardes obviamente caminando estamos en el comedor caminamos 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 nos sentamos imponiendo finura y así es perfecto y comienza con las palabras clave mi amor que hay de cenar mi amor que hay de cenar ok mi vida te traje esto cuando ellas se paran a ver el plato ahí viene tu actuación tú miras la comida cita mi amor ven para abrazarte por la comida que hiciste mi amor que hay de cenar y ahí va un hijo ok vamos a ver la música y voy a ver la canción puede servir ok vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya, ya va así. Ya vamos con la música, ok. ¡Lunito! ¡Lunito! Vamos a tener cámara de ahí también. Ahí. ¡Lunito! Ah! ¡Estra, entra! Pero aquí está estado, ¿eh? ¡Esto! Mira, está vivo. Oye, pero en este paro, ok. Abaj ¡Adállala! ¡Pálenos! ¡Adállala! ¡Acha abajo! ¡Aquí lo veo para él! ¡Aquí lo veo para él! Una cachetada Muy bien, párenlo un ratito Ahora mira, lo voy a hacer Mira O sea, hay que ver Porque si yo le mando un plato Te fue una cachetada Y ya O Esa es lo que vamos a poner en práctica A ver, ¿por qué? ¿Usted sabe lo que vamos a poner en práctica? Yo en su casa Yo no sé Pero bueno, en todo caso Ya estamos aprendiendo aquí pasos Acá estamos en medio Queremos ir a la cocina también Porque debemos ver cómo va ese plato Dios mío, acá nosotros estamos aprendiendo estos pasos Que los tiene así como acá Candentes, candentes José Luis Rubio Areva Nos vamos contigo Vamos a ir a la cocina Nos vamos a ir a la cocina Vamos a ir a la cocina